En fin, visto esto, nos tenemos que ir a la última noticia de esta semana y de este podcast. Hay otra, espérate, que está sonando una movida aquí muy loca. Esta es la peor web del mundo, tío. Os tengo que decir ya, lo siento. O sea, gracias por darme la noticia, pero... ¿Pero cuál es? Ahora la ves, Antonio. Es que ya ni me acuerdo, o sea, de hecho creo que no me la has pasado. Sí, 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 me la has pasado tú y me la ha pasado Carlos. Me habéis dicho los dos, quiero que... queremos hablar de esto, Miguel. Y yo he dicho, ¿seguro que queréis hablar de esto? Sí, sí, queremos hablar de esto, que nos parece un teléfono muy interesante. O son gatos del desierto. Que es increíble. Yo voy haciendo aquí el hype, ¿vale? Para que vosotros os vayáis diciendo, ¿pero qué será? ¿Qué será? Pues sí, tanto Carlos Santangracia como Antonio Wu han dicho los dos. Sí, vamos a meter esta noticia a la buena. Esta sí, porque claro, es muy interesante y tal. ¿Cuál es? Pimba. Edición Realme GT, Master Edition. Y Master Explorer. Ahí lo llevas, báilalo. Diseño, estilo y rendimiento todo en uno, amigos. ¿Cuál es el diseño? Pues mira, es que es lo primero que quiero enseñar. Aquí está. El diseño mola, ¿eh? El diseño es muy top. Abrir imagen, dónde está esto, aquí. ¿A qué no recuerda algo? Me está queriendo venir. Parece un Oppo, ¿eh? ¿Cómo se nota el matrimonio con Oppo, eh? Parece un Opol. Pero a ver, diremos que el que tiene acabado estriado, porque es que yo me acuerdo de mirar este teléfono, o sea, toda la información que ha ido saliendo, es porque es un acabado en piel, si no me equivoco. El que tiene las tramas, las bandas. Eso es. Y que, pero vale, pero bien, ¿no? Sí, sí, pero que tiene que decir que no es en plan, o sea, no han dicho, vamos a meter escalones a lo loco, ¿no? Sino que entiendo que es un tema del texturizado del este, ¿sabes? Que tiene cierto relieve, pero será cómodo, o sea, será bueno al tacto, entiendo yo. A mí me flipa. El negro y el dorado ese raro. El doradito está guay, ¿eh? Están muy guapos, tío. El blanco y el glow yo ya me cansado. Y el diseño trasero me recuerda mucho, bueno, parece un Oppo de la situación anterior. Esto parece un... El Pine X3 Neo también, ¿no, Carlos? De este rollo. Claro. Y lo que decíamos antes, Rafael, el Realme también pertenece al grupo BBK. Sí, sí. Y pues oye, pues pásame el diseño este, le cambio otro nombre, le pongo otra textura y ya tengo un teléfono. Pero tiene muy buena pinta este teléfono, es un desconocido, pero hemos llegado a nuestro país, pero con muy buenas especificaciones, ¿eh? Ojo. Vale, hardware. Del Realme GT Master Edition. Snapdragon 7... Bueno, a ver, por favor. Es de un 40% descuento. Perdonadme. Me sale un anuncio aquí con audio encima, que es increíble. Pero si le tiene la pestaña y ya está. ¿Eh? Silencia la pestaña. ¿Cómo se silencia una pestaña, Antonio? Vale, no, da igual, da igual. ¿Cómo se silencia una pestaña? Silenciar sitio web. Ahí está, pues ya está. Vale. En fin. Carlos, ¿se te oye? ¿Qué es que silencia el sitio web? ¿Qué tal, chicos? Hola. Vale. Madre mía. A Carlos. El nivel. Venga, el Master Edition. Snapdragon 7, 7, 8G, ¿vale? Acompañado de 8 de RAM y 128, 256 de almacenamiento. Bien, 4.500 miliamperios con carga rápida, 65 vatios. Claro, recordemos que el Realme GT original tenía Snapdragon 888, ¿vale? O sea, que estamos hablando de que esto sería un downgrade importante. Es decir, son teléfonos que van a ser, evidentemente, más baratos que el Realme GT original, ¿vale? Por mucho apellido que le hayan puesto de Master Explorer Edition. Es que son muy locos con eso. Es más barato. Con los apellidos se han vuelto locos. Snapdragon 870, una tecnología de virtualizadora de RAM de esta que empuja el teléfono a tener hasta 19 gigas de RAM, que vale, pero no es real porque físicamente son 12, ¿vale? Con 7 más que se agregan a través de que los pilla del almacenamiento interno, vaya. En fin, ¿qué os parecen estos teléfonos? Os digo una cosa que ahora acabo de verlo. Baja un poquito la pantallita, que quiero ver la cámara, Miguel. ¿Quieres ver la cámara? Cámara. Sí, por favor. Cámara. 50 más 16 más 2. IMX 766. Vale. Os quiero... ¿Queréis que os diga antes? Antes os he dicho en el directo. No os extrañe que Oppo saque un OnePlus Nord 2. Aquí le tienes, ¿no? Este es el OnePlus Nord 2, ya está. Como veis, diferente perro, diferente hardware parecido, mismas memorias, misma batería, misma tecnología. ¿Qué hace Realme? Pues le meterá 120 Hz, le mete procesador de Qualcomm, pero le mete una cámara peor. Chinpun. Tienes un teléfono nuevo. Eso es. Mismo sensor de selfie, 32. Es el mismo teléfono. Es el mismo teléfono, tío. Es increíble. Claro. Lo que pasa es que el sensor principal, en este caso, es el de 64 megapíxeles. Y tendrá 120 Hz fijo, siendo Realme. Claro, o sea, tienes ya lo que quieras. O sea, lo que quieras, mételo al grupo. Es lo bueno, tío. O sea, el de tu dinero va para ellos, que es lo importante. Pero retocando, retales. Sí, sí. Retales. Hombre, también te digo que no tienes oxígeno, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que recuadra igual. Claro, pero bueno, pero el que quiera Qualcomm y el que quiera 120 Hz y quiera un diseño más tal, pues ahí lo lleva. Ahí lo llevas. ¿Y qué pantalla tiene? ¿A que tiene 6.4 AMOLED? Pues no la he visto, pero debería, seguro. Estaba más arriba, ¿no? ¿O qué? Estaba más arriba, a ver. No lo sé, pregunto, porque ahí venía todo el tema de los procesadores y todo el rollo. Yo no veo la pantalla, chavalador. No, no sale, pero vamos, que no nos extrañe nada, que sea un 6.4. De hecho, no sale en ningún momento por delante. Ah, sí, mira, pantalla Super AMOLED 6.43 pulgadas, idéntica, 120 Hz, Full HD+. Ahí está. Claro, porque la gente entienda que esto funciona así. Antes lo decíamos, cabrón, ¿cuánto tardaba en salir? Pues ahí lo llevas, ya está. Ahí lo llevas. Ay, 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 a ver. Y sí, ya está. Gracias.